¡Masivo! ¡Masivo! Y tu estás como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! 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 No favorece el sol tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Y tu estás como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente Del pal y de frente No favorece el sol tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y por debajo pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí Sigue, chíquela, sigue Este party no tiene fin Activa o brinca la casa candela Canta la suela Súbde esa tela Así que me paso ¿Qué? Suena la rumba buena Que hay mucha nena Mira la escena ¿Qué? Mano arriba No la reina Sigue, chíquela, bájala y por debajo pásala Vamos con el ritmo Sigue, chíquela, bájala y por debajo pásala ¡Va, vértula y por debajo pásala! ¡Va, vértule! ¡Va, vértula y por debajo pásala! Marítame, la parita de la mar Naila 2 con salón ¡Voy a la buñita! ¡Va, vértula y por debajo pásala! ¡Vá, vértula y por debajo pásala! ¡Ven a ser utilizando así se ha de boquita! ¡Te lo va a pasar! ¡Sol de tu vida! ¡Sol de mi Venezuela en tu boquita! ¡Sabor de tu boca fresca! ¡Quiero llevar en la memoria! ¡Pecho! ¡Sol de tu boca! ¡Van a ser! ¡En motto, correcto! ¡Sol de tu boca sale! ¡In Background! En la cabeza de los pies Tiene la mujer más linda Tiene los ojos verdes Tiene la mujer más linda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!